Dímelo, no, 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 güey A ñoño le frenan, lo empaquetan y lo trancan Soltamos un par de pesos, al otro día lo soltan Uno se pasó de vivo y al otro día lo enterran Porque adentro del juicio suelto la sopa y lo tirotean ¿Y por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Lo que tengo yo lo joseé Va a seguir joseando mientras te despieres ¿Por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Si estoy en mi camino, ser millonario ese es mi destino Se la dejaron pisar, todos salen dando brinco No hablen de calle, que kilo camuflo en un casín Con mi suerte te en josea No tiras dado en un bingo, tú joseas de luna a sábado Pa' de grano un domingo Mi familia no come, si el perico no se pesa Por eso no pierdo tiempo, yo siempre estoy en la tranza Sorpresa es sorpresa, si llega de sorpresa Deje de manga una cadena y mangue lo de la fianza Hoy me desperté con ganas de ser grande Un guerrero no se cansa, tira pa'lante Ellos dicen que son reales, pero un mediante Ellos lo que quieren es que baje el guante ¿Y por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Lo que tengo yo lo joseé Va a seguir joseando mientras te despieres ¿Por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Si estoy en mi camino, ser millonario ese es mi destino Si hay que salirte a buscar, se le quita la placa a Londra Se acabó el de 16 y el de 32 se le monta ¿Cuál es tu paquete de que el diablo ronca? Si corre cuando G.C. se desmonta Se fueron adelante, yo no siento envidia Me tiran la mala pa' que yo me quede afuera Desde que me levanto solo pienso en mi familia De rodillas Dios me dio que yo voy pa' arriba Aunque tú no lo quieras Sigo faturando, a ustedes les dejé la rumba Yo quiero ser millonario antes de la tumba Moca con ese pana que hace la segunda En el palacio se descarga pa' que tú solo te hunda Me planté corona y nadie me soporta Hablan de alma larga, me gustan las cortas Chucky parado en 30 atrás de la torta No me pongo reguardo porque papá Dios me corta ¿Por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Lo que tengo yo lo joseé Ya seguí joseando mientras te despié Yeah, yeah ¿Por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Si estoy en mi camino Ser millonario ese es mi destino Gizzi, el chef de los versos Noel produciendo Cartier Morimos por bala y no de miedo Bloca pantomima Moca con 24 que esa gente andan por ahí Se complicó Música Música Gracias por ver el video.